Esta vez no lo dejaremos, hija. Es el legado de su madre. Dice estar aquí por su sobrino, pero es obvio que le interesa el dinero. La búsqueda por un legado para la familia se convertirá en la historia de amor de dos mundos diferentes. Muy pronto, por la pantalla de Canal 12.